Verónica Jara, desde inicio de este año, por renuncia de su titular, se encuentra encargada de la Agencia Nacional de Tránsito establecida en Girón. La funcionaria manifestó no tener autorización para poder emitir declaraciones sobre el tema que preocupa a transportistas públicos de Girón, por la petición del Certificado de Cuenca Aire para poder matricular sus unidades. Sin embargo, se afirmó que este documento siempre se lo ha pedido para los casos de renovación y permisos de operaciones. Aseveración que fue desmentida por Carlos Torres, quien cuenta con documentos que muestran que todo el trámite se cumple en Girón. Al momento, según se pudo constatar, no se solicita Cuenca Aire. Pero los transportistas no están de acuerdo con esta medida, y si es que tiene que darse que sea en Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!